Hola, ¿qué tal amigos de Radio Darío? Gracias por continuar informándose con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Yo soy Nidia Monterrey y esto es Por si no lo sabías. Por si no lo sabías, la jueza sandinista María Concepción Ugarte se exilió en Estados Unidos saliendo de Nicaragua por punto ciego a un país vecino usándolo como trampolín para guardar el avión. Según dijo Pablo Cuevas, defensor de los derechos humanos al diario La Prensa, Ugarte posee pruebas en contra de la dictadura de Daniel Ortega. Por otra parte, el pasado lunes 31 de octubre de 2022, el cardenal Leopoldo Brenes llegó al Vaticano a reunirse con el Papa Francisco. Mientras en Nicaragua la Iglesia Católica sigue bajo asedio y la dictadura mantiene encarcelados a ocho sacerdotes y un obispo, al salir de la reunión el cardenal expresó que se debe continuar dialogando con el régimen de Ortega, que se debe seguir adelante y promover el diálogo, alegando que esas son las indicaciones del Papa. Por si no lo sabías, en Nicaragua ha iniciado el silencio electoral de manera oficial, porque las campañas electorales fueron bastante silenciosas. Según urnas abiertas, en su denuncia explica que esto es con el objetivo que los partidos políticos que participen de estos comicios justifiquen la suma de 450 millones de Córdobas que recibirán de parte del Consejo Supremo Electoral en concepto de reembolso de campaña al finalizar el proceso electoral. Mientras tanto, las arbitrariedades, los secuestros y desapariciones continúan a la orden del día. Por si no lo sabías, el pasado martes 1 de noviembre, la Alianza Universitaria Nicaragüense aún denunció el secuestro de dos de sus integrantes, Mildred Rayo y Miguel Flores, por parte del Ejército de Nicaragua. Según aún, los jóvenes se dirigían hacia Managua y fueron detenidos para una requisa cerca del río Zapuá en Cárdenas Rivas. En la última comunicación con Flores, aseguró que los estaban trasladando a unas instalaciones militares sin brindar mayores detalles. Este ha sido el breve resumen de noticias de la semana, por si no lo sabías. Reacciona, comenta y comparte. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.